El mundo de los dos Fragancia Escúchala Vamos a bailar una cumbia con guitarra Cumbia Si llamo el mundo de los dos Fragancia Fragancia Vamos a bailar Cumbia, cumbia Se llama el mundo de los dos Tú y yo Vamos a bailar que rica cumbia Chula la guitarra Cazamos Tenemos dos motivos para amarlos Los hijos y la pensión Vamos a bailar que sabor Los dos La bata de Toluca, Puebla, Peluche, Seguera Campo, Ardillas, Crisalocos, El Bruja Chalaniño, Motis, Mi Compadre, Palín El Tío Va, Kenia Cariceros de Corazón Vamos a bailar como dice Que sabor de cumbia, San Cresalito Sacristo Valito, que bonito Niño Sonic Forever, el Sonic Sexa Sonic El Sorujo de Corazón Ahí viene lo bueno ¿Cómo dice? Que importa que la gente nos critique Dime que importa Esta noche en mi canal el famoso Crocs De corazón, pan en pedra y su gran amor ángeles La hermosa Regina Cucucumbia Por mucho pero mucho amor, 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 amor Para Silvia de parte del famoso Pulga El Junior hizo amor cariciero Toda la perra vida Caricia Que se burlen de los dos Llegaron todos los chicos José Chichero, Cachito y el famoso club bailan conmigo Andito, Pau, Palita Paulita Y mi hermosa Jess Soy cariciero de corazón Esta noche, Angelitos de la 12 Para toda la familia el día de hoy Angelitos de la 12 para mi gran amor Y boni, 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 bobo, bobo Te amo de parte de tu niño, Lipe Cazabor La empresa más grande de Toluca Inalcanzable superabrigos El Rubén, El Embraín, Alexis, San Andrés, Cocotitlán Venga Cazabor Tenemos dos motivos para amar La esposa María de los Ángeles Cucumbia Los 12, 18, mi canal del Cácer Cásper y mi gran amor hermosa Diana Tanto, su pequeño Seba Caricia La esposa que esta vida es de los dos Somos pocos pero bien resistentes Hoy contigo estamos presentes hasta la muerte Inalcanzable superamigos Siempre cariciando de corazón Cucumbia Debemos enterrar nuestros pasados Vamos a bailar como dicen Despacito Ya nos está marcando la quema Para el Guinness y su familia de Ollamén Siempre con caricia La gente ¿Para qué te escapas compadre? ¿Qué sale? No importa que se burlen de los dos Las bandas más perranas ya presentes Patermanía Patermanía Con la banda de la mera, 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 mera Valtacar No importa Ticca Porque ahora Ticca Hice mi corazón ¿Cómo dice Cazavo? ¿Qué importa que la gente La banda que está de regreso a esos guerreros Van el rock, el rechema y el playa El marquito disco Mi compadre Johnny Mi compadre Plata La banda que está de regreso Banda de Miguel Martínez Por siempre Samurai Hoy Cucumbia ¿Cómo dice Cazavo? ¿Qué importa? Ocha la banda de Toluca De Moaya El Estado de México Los ratosos dieciocho King Pañalitos treinta y tres Los interactivos del sabor Con la voz ardilla No hay siempre de maravilla Carabias, ritmo, ilusión, cáncer Chévere, chévere, chévere El cofermite y guancho Picasso, madrazo La, 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 la La ardilla panzona Caricia de corazón Que se amane Con el cig y la firma de sonido Caricia El nuevo concepto Los diablos de Toluca BNS del famoso Pulga Mi carnaval de Junior Para mi hermosa Janeth Y de parte del Brian Hoy y siempre Amor cariciero Amor del bueno Cumbia 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 El Barraca Salsera Me canar el cuadri Y el famoso Barfi Y la pequeña Magari Y la arcita Chicharo Chicos box Amor cariciero De corazón Cabina central Los hermanos Carrera Agoniza Agoniza se va la cumbia 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 Venga con la voz de ardilla La ardilla panzona Que sueña de maravilla Esta noche es el famoso Cachito Los chicos box Amor de Alcalá Nos da su compadre Chiquilina Y en Puebla Chicos forever Toda la fuerza ebria Ritmo 5-7 Triste belleza ¿Qué importa? Mi Josepa Y loco se ve Cumbia ¿Qué importa? Ya, da un saludo para tu vieja ¿Qué se importa? Esta noche Para la banda de Toluca La tosos 18 La cruz y manía La secta cumbia Veran panchitos Los TKS Manda de Toluca La tosos 18 Últimas guitarras El mundo de los dos El mundo de los tres El mundo de los cuatro Tú, yo, el perro y el gato ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se va! ¡La hermosa Mao! La novia fingida e imaginaria De mi compadre El famoso insulation Carpitas Laعة La bella Joana De los ojitos bonitos Cariciero de corazón Cariciero de corazón Amigos nuestros El mundo de los dos Si señor Vamos y caballeros regresamos con ustedes